TS-9722 Binocular de visión nocturna 4x50 2015 El binocular de visión nocturna 4x50 2015 es uno de los dispositivos con mayor aumento y alcance de su tipo. Gracias a su iluminador IR de alta potencia, el equipo permitirá obtener imágenes claras de detección de objetos a una distancia de hasta 250 metros en total oscuridad. Su diseño ergonómico y su liviano peso lo convierten en una herramienta sumamente útil para la realización de operaciones de larga duración. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en heridos tácticos, espionaje y contraespionaje.